En la ciudad de Taxco, la llegada del turismo en los últimos días ha mostrado un porcentaje de visitantes equivalente a la temporada baja de afluencia turística, por lo que se espera que este tipo de puntos porcentuales se incremente en los próximos días. Una muestra es la panorámica del centro de la ciudad, especialmente el Zócalo de Taxco, que está libre con algunas personas turistas que han estado en este lugar, lo que ha permitido a que la estadística diaria que se ha presentado, como ejemplo el miércoles 14 de marzo, haya llegado a cerca de 10% de ocupación hotelera al registrar un porcentaje de 9.2% de habitaciones ocupadas por turistas. Esta cifra representa un aproximado de 110 habitaciones que fueron ocupadas por turismo que pernoctó al menos una noche en Taxco. Por lo que a partir de este viernes y hasta el lunes, se espera que la ocupación hotelera se incremente considerablemente de manera paulatina por el puente vacacional que está comenzando. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.